¿Cómo me acerco a Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Gracias a Dios, en las últimas semanas, en los últimos meses, está habiendo un interés cada vez mayor de personas de diversas partes del mundo que me preguntan, Padre, ¿cómo puedo hacer para acercarme a la Santa Iglesia Ortodoxa? En muchos de los lugares, sobre todo en Latinoamérica, no existe la presencia oficial de la Iglesia Ortodoxa, pero sí existe el deseo de conocer a Dios. Muchos desencantados de ver la realidad de sus congregaciones prefieren buscar, precisamente, la claridad pristina, la luz verdadera, original, del Cristo en la Iglesia que permanece fiel. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, lo primero es comenzar a orar, porque el Señor les dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la Mies que envíe operarios a sus campos. Si no hay una presencia de la Iglesia cercana a ti, comienza por orar. Y eso nos va a llevar, precisamente, a lo primero que tenemos que hacer, que es orar. Orar no es lo mismo que rezar. A muchos se nos enseñó que, repitiendo el Padre Nuestro y el Ave María 50 veces, íbamos a hacer algo muy bueno. Y no es cierto, porque, desafortunadamente, la mayor parte de las veces, el 99.9% de las veces, 99.9%, caemos, simplemente, en una rutina, en donde nosotros aprendemos a hablar muy rápido, no entendemos nada, no estamos poniendo atención, e inclusive estamos haciendo esa repetición que le llamamos Rosario, haciendo otras cosas, cuando estamos cocinando, cuando estamos manejando, pero no estamos poniendo atención. Si tú quieres orar, quieres aprender a orar, haz lo que dice el Señor a aquel discípulo que le preguntó, según San Mateo, el discípulo le dice, Señor, enséñanos a orar, como el Bautista enseña a sus discípulos. Y dice el Señor, cuando tú quieras orar, entra a tu cuarto interior, es decir, entra a tu conciencia, métete en un momento en donde tú puedas estar a solas, aunque sean cinco minutos, en el baño, en tu recámara solo, en un lugar que te salgas afuera, en tu patio, no importa el lugar, lo ideal sería que estuvieras en la iglesia, pero si no hay iglesia cerca, entonces ahí mismo, porque de hecho necesitamos hacerlo diario, y las iglesias ortodoxas, en lo general, no están abiertas los siete días de la semana. Busca un lugar, comienza por hacer tu señal de la cruz, según hacían la tradición apostólica, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tus dos dedos, verdadero Dios y verdadero hombre, en el seno de la cruz, en el seno de la Santísima Teotocos, perdón. Y entonces dices, en el nombre del Padre, del Hijo, que bajó a los infiernos, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y del Espíritu Santo, que mora en mi corazón. Decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y luego, apréndete esta oración conmigo. Rey celestial, consolador, Espíritu de verdad, que estás en todo lugar, llenándolo todo, tesoro de bienes y dador de vida, ven a habitar entre nosotros, y purifica y salva, tú que eres bueno, nuestras almas. Esa es una invocación, la verdadera invocación al Espíritu Santo. Y luego, tres veces así. ¿Por qué tres veces? Porque le hacemos una al Padre, otra al Hijo, y otra al Espíritu Santo. Tomas tus manos, con tu señal de la cruz, te agachas, te inclinas, se llama metánea, es una conversión, y dices, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Y luego, inmediatamente dices, Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Señor, purifícanos de nuestros pecados. Santo, sánanos y cura nuestras dolencias por tu nombre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Y luego, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, malvíbranos del pan. Bien. Amén. De ahí, ¿qué sugerimos? Ese es un inicio para comenzar a orar. Hazlo así, en la mañana y en la tarde, antes de dormir. ¿Qué sugiero yo? Que tomen una Biblia y comiencen a leer los Salmos. Voy a procurar subir un democionario muy sencillo al website. Todavía no lo tengo funcionando. Tengo mucho trabajo y he estado retrasado en cosas. Pero eso es algo que quiero hacer para regalarles a ustedes. Simplemente compilarlo, un democionario sencillo, para que ustedes puedan hacer oración. Pero mientras tanto, tomen su Biblia, ábranla en el Salmo, en el Salmo 1, y comiencen a pronunciarlo. Lean, si tienen tiempo, cinco Salmos, durante la mañana y cinco en la tarde, precedidos, precisamente con esa oración que les acabo de enseñar. Con toda esa oración que les acabo de enseñar. Y pueden decirle, Señor, envía a operarios a tu mies, santifica a tus santos sacerdotes, purifica a tu iglesia para que no haya falsos. Acércame a ti. Oraciones sencillas que posteriormente estaré yo también compartiendo con ustedes de los verdaderos santos de la iglesia. Oraciones que nosotros necesitamos copiar, repetir con nuestras palabras para que Dios nos conceda parecernos un poco a sus santos que a su vez se parecieron también un poco a su Cristo. Bien, tenemos ahí la cuestión de la oración. Otra segunda parte que es muy importante es el ayuno. El ayuno es no desayunar. Fíjense qué tan fuerte está esa palabra. Desayuno. Es decir, que rompo el ayuno. No desayunar. Eso es ayuno. ¿Y cómo le puedes hacer? Bueno, si normalmente entras a trabajar por decir algo a las nueve de la mañana y te levantas a las siete para entrar a tu trabajo a las nueve, pues entonces levántate normal a las siete y en lugar de que te desayunes te tomas una buena taza de café y simplemente una rebanada pequeña de pan de forma tal que no te desmayes ni no te pase nada y te esperas a mínimo hasta las doce del día. Claro, si te levantas más tarde, si te levantas a las once, pues tendrás que hacer tu esfuerzo cuatro horas más. Te levantas a las once, no comas nada hasta las cinco. O sea, tienes que darte tu tiempo de que sientas hambre físicamente. y aquí va a haber esta situación en donde estamos recordando a los judíos que en su tiempo son llevados por el camino del desierto y tienen ellos que ayunar. Nosotros vamos a ayunar voluntariamente para que Dios nos bendiga ofreciéndoselo a Dios. Es suficiente que si te levantas a las siete o a las ocho de la mañana almuerces ligero a las doce del mediodía. Es decir, que no te des una repuesta, un tremendo desayunadón tremendísimo para que ya te sientas muy lleno, ¿no? Lo suficiente que te quedes con un poco de hambre si es posible y ya comes de manera normal. Esto empieza los viernes y pide a Dios, Señor, ayúdame a que lo pueda hacer. La tradición apostólica es que se ayuna todos los miércoles conmemorando la tradición de Judas y todos los viernes conmemorando la pasión del Señor. Hay alrededor de cuatro semanas en que no se ayuna. La semana de la Navidad, la semana después de Pascua, que son precisamente las semanas principales en las que no se ayuna y hay por ahí otras dos que después les diré con calma. Pero por lo pronto comiencen ustedes a ayunar cada viernes, cada viernes y si no pueden todos los viernes, ayunen un viernes sí y un viernes no, pero que el objetivo sea llegar a ayunar miércoles y viernes. Con eso los demonios que les atormentan se comenzarán a debilitar y los van a comenzar a dejar ir. Y ustedes hagan un esfuerzo por perseverar porque lo que es importante en la metania que es la conversión es pedirle a Dios no solamente el perdón de nuestros pecados sino decirle Señor cámbiame. A mí que me gusta decir tantas mentiras ayúdame que ya no comience a decir tantas mentiras. Y en este caso les voy a hacer una historia, les voy a contar una historia verdadera. Había un cierto monje en la sagrada montaña de Atos que era alcohólico y escandalizaba a muchas personas. Finalmente ese monje murió y fueron a comentarle a un padre espiritual un santo no recuerdo el nombre de este santo fueron a decirle Padre fíjese que se murió un fulano de tal un monje que era alcohólico y escandalizaba y el monje les contesta si me di cuenta por la cantidad de ángeles que vi de bajar para recibirlo. Entonces los que le fueron a decir estaban azorados le dijeron no, no, no padre usted no entiende era un alcohólico que hacía muchas cuestiones y escandalizaba y él les dice sí, pero lo que ustedes no saben dice es que ese monje cuando era niño vivía en una parte de Turquía donde los musulmanes se robaban a los niños y sus padres lo tenían con ellos todo el tiempo y aunque tenían que irse al campo para sembrar y hacer todo su trabajo se lo llevaban ahí metido en una caja y de niño le acostumbraron a darle alcohol algún tipo de bebida fuerte junto con su leche para que permaneciera dormido mucho tiempo y entonces creció adicto dice ese ese hombre cuando se dio cuenta de su adicción fue a buscar a un padre espiritual que le dijo mira ponte a ayunar ponte a orar ponte a hacer esfuerzo dice y después de mucho tiempo después de un año de ayunar de hacer esfuerzo logró bajar de 20 copas que se tomaba al día a 19 y así una copa cada año iba logrando bajar dice todavía cuando murió seguía tomando dos copas dice pero con eso era suficiente para emborracharse porque Dios no ve la perfección sino el esfuerzo de la gente aquí es importante pues que nosotros vayamos tratando de mejorar poco a poco de ir cambiando poco a poco y eso nos va a ayudar muchísimo el ayuno además con el ayuno con aquel alimento que no tomamos para nosotros ese día lo vas a preparar como si te lo fueras a comer lo que sea que comas ahí donde tú estás ya sea un sándwich unos hot cakes unos huevos unas enchiladas lo que sea que tú desayunas lo que sea un pedazo obviamente no te comes un mendrugo de pan te comes algo más eso lo vas a preparar y previamente vas a buscar alrededor tuyo alguien que siempre tenga hambre puede ser un niño de la calle un hijo de adictos de drogadictos una viejita o un viejito abandonado que no tiene quien le dé de comer y ese día cuando tú prepares tu desayuno se lo vas a ofrecer a Dios lo vas a ofrecer lo vas a preparar en oración y después llegarás con esa persona niño o adulto y le dirás mira te lo manda Dios y va a ser cierto porque tú se lo vas a ofrecer a él y con eso poco a poco vas a ir ganando un lugar en el cielo no te desesperes muchas veces tenemos la idea ahí están tres cosas ok la oración el ayuno y las obras de caridad obras de caridad también hermosísima y tremenda es el ofrecer tu oración por alguien particularmente pídele a Dios que te permita orar por aquellos que tú consideras o que otros se consideran ser tus enemigos ora por ellos es la manera más rápida de perdonarlos comienza a orar por ellos comienza a pedirle Señor de misericordia de ellos bendícelos abundantemente les decía que no se preocupen por no poder ir a una divina liturgia por este mismo medio espero que pronto podamos estar transmitiendo las divinas liturgias pero los invito también al facebook si es que tienen acceso ahí cada domingo transmitimos en vivo la divina liturgia para ustedes y pido por todos ustedes y no se preocupen que aún cuando yo pudiera no conocerlos Dios los conoce y les bendice porque de corazón pido por cada uno de ustedes Dios hermanos sería una forma sencilla de cómo empezar en el camino posteriormente estaré tratando de guiarles por este mismo medio porque bendito nuestro Dios eternamente ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén